BOUNCE Hola, muy buenos días a todos Hoy os voy a enseñar otro capítulo de LOL Con mi amigo Alex, saluda Hola Y bueno, voy a ir con Gareth Top Y bueno, como podéis comprobar en el título Pone aprendiendo, no pone jugando A nivel 30 Ni nada Hay que probar el Blitzkamp Por cierto, mi amigo Alex Pues el puto amo de aquí Se lo han jugado ya todos Pero bueno Vamos a esperar un poco Se ha jugado mucho Yo que lo mato, que lo mato Hostia, lo que quita He dejado fin Oye, me recupero 6,1 Por segundo Y el test que tiene No tiene mana No, energía ¿Dónde vas, Zed? Por favor El C se la juega, eh El C C, juégatela Hostia, que tiene la ulti, tío Bueno, yo también Este me va a intentar Y yo, ¿en serio? En serio, tío Este me va a intentar hacer la del pulpo Te lo digo yo El C me va a intentar hacer la del pulpo Te lo digo yo Llevo 80 años jugando al LoL Te lo digo yo 24 Mira, mira Te digo que el C está aquí Mira Lo ve ¿Lo ve? ¿Qué te dice? Ese es eco ¿Qué eco, tío? ¿Qué dice? Ese campeón es eco Yo que le queda nada, tío Dejao nada por la cara Joder, que ya nivel 8, tío ¿Qué tiene esa mierda? Hostia, gracias Muere Porque mierda Él ya se tiene que ir a mi link Te ayudo ahora Te va a echar la ulti Ya, pero bueno Mátalo, mátalo Mátalo, no sé qué gana Mira, mira, mira Vete por detrás Por detrás Por ahí Muere Mátalo, muere ¿Qué dice? Oh No sé ni cómo lo he hecho, la verdad ¿Qué coño? Y yo el de este estamos muy fideando ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Pues que mira Lo que me ha hecho ¿Qué coño? Que está fideadísimo Esto está perdido ¿Por qué? Creo que se han hecho No, la ha robado La ha robado Qué coño Qué bro, tío La ha robado dos veces Qué bro Eh, tú Vale Claro, lo he visto, lo he visto Bueno, en realidad yo no lo he visto Pero... Yo he visto las dos veces ¿Sí? ¿Y qué ha hecho? Una la robó He hecho la sombra y la cool Y ahora mismo Yo he visto Que estaba dentro Oye, yo voy a morir Sobrevive Yo por lo menos lo intento No, no, no Espera, es que estoy Estoy yendo Corre Es por aquí, es por aquí Sí puede Oh No puedo, tío Son dos Déjalo Ya, dale Déjalo No, no Vete, vete Que son tres Querían matarte Vete, vete Que te hacen Vete, vete Que te siguen Qué buena Tiene el Blizzcam, tío Wow, lo que se ha hecho El Blizzcam Hala Hala Oye, van a tirar mi torre Este está perdido ya Podemos ganar Pero es muy complicado Creo yo Oye, no votéis No votéis A ver qué dicen No, no quiero que no se... No, no 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 sabe la gente Ni por qué se está AFK Mía, lo ve Lo ve Lo ve Lo ve En serio Para qué le da Yo qué sé Quería ver a gente Que opinaba Sí, sí Opinaba todo Sí Yo no quería No quería ¡Gracias!